La playa estaba de cielo La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Chiviribiri poropampam Chiviribiri poropampam Chiviribiri poropampam En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Chiviribiri poropampam Chiviribiri poropampam Chiviribiri poropampam La luna fue caminando sobre las olas del mar Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar La luna fue caminando sobre las olas del mar Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Chiviribiri poropampam 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 Gracias por ver el video.